bienvenido a dmgc plot podcast este que está aquí a rafi media vía y conmigo se encuentra ana irisabel y este podcast porque yo soy un millenial y yo soy un jenzi y aquí hablamos de streaming de cine de blogs y vales de todo lo que sea que sea está detrás a tener este vamos a hablar obviamente de cuáles que cuando tenemos la oportunidad de una producción local que vamos a hablar hoy vamos a estar hablando de una película que se llama érase una vez en el caribe érase una vez en el caribe tremendo título la realidad es que cuando originalmente me dieron toda la comunicación para este estado que vamos a pensar que ya que este es el título y porque yo estaba muy bien el título no falta que lo leo completo que era hace una vez en el que es como hace pero también probablemente basado e inspirado en el historia puertorriqueña puertorriqueña y nada porque eso sí se implica más de la historia pero este yo creo que yo vi esta película yo ni me acuerdo de esta película como ya pero que no es que lo que lo que mi punto es yo quiero saber que está en la prensa y obviamente todo el mundo tiene sus caras y sus cosas yo quiero saber en el aspecto tuyo tú estudiaste las muestras de la puertorriqueña puertorriqueña no te acuerdas de eso no no te acuerdas de eso ok perfecto pero mejor todavía que te pareció cuando 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 fue tu primera impresión cuando terminaste la película fue muy buena película pero habían tantas cosas en la película y es una película que dura demasiado y es un poco lenta pero es buena la película en sí no está mal a la película eso fuera mis primeras impresiones es buena la película pero es muy larga es larga pero ahí voy a lo que está el comentario porque es que elabora tanto y aumentar ya mismo en la historia para ahora tanto en todas las cosas temas que tienen que ver con puerto rico para que se vea representado lo más fiel posible y eso no sólo voy a dar sólo hicieron que es overwhelming yo creo que es la manera en las paredas de describirlo y no sé cómo se dice en español overwhelming pero overwhelming tú puedes digerir todo lo que quisieron poner en dos horas y media lo que dura dos horas y quince por ahí yo creo mi primera impresión fue que a mí me gustó porque yo obviamente los que nos escuchan aquí saben que yo soy orgulloso de ser un boricua pero específicamente eso fue lo más que me gustó y dije yo me crié con la historia de puerto rico yo estudié eso sé cómo todo lo que se presentó ahí lo vi bien plasmado bien plasmado en la película pero la misma vez me pregunté es que esto no puede ser todo se no puede ser el único el único se no puede ser el único elemento el único elemento de audiencia que estamos targeting tenemos que ir más allá y obviamente así hay elementos que van más allá pero la historia física enfoque principal es bien puertorriqueña y yo me sentí orgulloso yo no sé claro claro y el velorio también eso es algo súper puertorriqueña la jerga también la área que se hablaba en aquellos tiempos el elemento de los macheteros que para mí que soy de lares pues obviamente me afecta más todavía porque pues somos de allí los macheteros el el o sea yo me considero una persona independiente que busca la independencia para puerto rico como como su fin mayor por esa manera pues yo viví bien plasmado en la película yo viví bien plasmado en la película con lo que estaba viendo porque dije si yo estuviera viviendo esos tiempos yo estuviera ahí o sea yo fuera parte de esas personas que está un puertorriqueño bien orgulloso y que conoce la historia de puerto rico le va a gustar la película pero por ejemplo a mí que no sé mucho de la historia de puerto rico obviamente soy me soy súper orgullosa de que soy puertorriqueña pero no conozco la historia eso fue como que en medio no fue aburrido pero es como que medio lento por decirlo así estás contando una cuanta historia exacto estás contando la historia de la historia de puerto rico dentro de de otra historia historia y dentro de la película sajol eso hay muchos elementos pasando y tú te quedas volvemos con la actual información como que te sobrecargas de esa es la palabra de todo es algo de todo lo que está pasando lo que es toda la información que nos están dando de todo lo que todo lo que queremos pues toda esa información que queremos presentar que la manera que queremos proyectar y ahí es donde verdaderamente pues esta historia falla tiene un montón de elementos buenos pero donde su historia falla es que quiere abarcar tanto tema que si no lo elaboras con todo y que todos los dos horas y pico si no laboras bien no todo el mundo lo va a entender que yo siento que no hubo un introducción o sea si tuvo su introducción si tuvo su desarrollo y su conflicto pero no estuvo como que bien presentado no es que es que no es que no es que no estuvo bien presentado es que quisieron abarcar demasiado hay demasiados temas estamos representando muchas cosas y no y el enfoque principal sobre la relación entre esta pareja está ahí para sabores no hay algo más allá de la voy a que lo encaje que lo viola obviamente la representación de la colonización de puerto rico estoy que queda pero otro tema más adicional de los muchos que abarca la película y para mí y jacobo que lo entrevistaba 40 millones de veces siempre me lo he dicho lo más importante del guión el guión tiene que estar bien trabajado y la idea esencial estaba ahí pero la ejecución no estuvo tan bueno no no fue la la mejor en cuanto a historia en cuanto a guión se refiere ahora elementos atractivos que yo que mucha gente le va a gustar por el nivel de producción la secuencia de acción en la calidad la calidad de producción la production design esos elementos están ahí la pero la secuencia tensión las peleas te te llama la atención eso ese estilo western samurai que también es bien pequeño pero pero entiendo que funcionó como lo quisieron hacer como que te pareció fue bien gráfico yo yo no soy amante a las películas de acción pero yo la vi con mi papá y mi mamá y mi papá es súper fanático de las películas de acción a él le encantó eso que matar y la sangre y todo la la mano volando pero acabas de dar un clavo en algo es eso es eso es eso es ok entonces y estuvo súper gufiado que fueran con machete en verdad eso todo y aquí vamos al clavo lo mismo aquí está el generational gap entre nosotros todos a ti ese tipo de ese tipo de acción no te gusta porque es bien gory es bien gory pero a mí sí me gusta y ese tipo de acción como ya le hicieron western samurai yo me la goce pero volvemos estamos haciendo cine para que después tenemos que tenemos hay que ser una audiencia hay que hay que hay que hay que si las cosas que funcionen tenemos que tratar de sacarle provecho a todo lo que funcione y esta válida tiene muchas cosas que funcionan pero no se ejecutan bien es correctamente finalmente he dicho eso como estaba mencionando otra cosa que brilla en mi aspecto y yo creo que estamos conmigo la producción producción design sí fotografía imagen es algo que también en puerto rico el cine a veces falla pero en esta película se ve sumamente bien fuera de este mundo o sea los colores todos hasta los vestuarios exacto el vestuario maquillaje maquillaje también este todo todo todos los aspectos técnicos que a veces fallamos en las películas pretorriqueñas esta película brilla obviamente es una producción española pretorriqueña dominicana pero pero brilla y yo me acuerdo cuando la estaba viendo en el cine estaba como que si esto se ve los colores también de como que la organización a nivel técnico le metieron caña y yo me quedé como que esto o sea volvemos si corregimos el el guión y le damos un poquito más de dirección a la historia y más más este sustancia claro esto es otra cosa fuera de este mundo esto es una película fuera de este mundo porque brillamos en todos los aspectos técnicos y otro aspecto que sí brilla que tenemos que mencionar su adaptación si fue la de todo el mundo exacto ante todo el mundo todo el mundo o sea el en caso de los protagonistas dominicanos tremendos actores dominicanos y ahí quien yo quiero exaltar es modesto las entes y haciendo de malo de que todo de mal y gringo y gringo exacto haciendo de malo y gringo cuando yo vi el cast no me imaginé que él iba a ser de un personaje malo y gringo cuando él apareció yo no esperaba exacto yo me quedé anda pal pero porque él está haciendo de malo y hace sentido cuando la historia se desarrolla pero yo me quedo como que pero es que es que él es bien más reconocido en el cine y yo creo que también se fue muy inteligente de la producción que llama la atención claro pero ponerlo en esa posición yo me quedé como que tiene que haber sido bien difícil para él como actor tiene que puede representar la otra cara de la moneda claro entonces eso se ve plasmado claramente en sus actuaciones pero todas las actuaciones son muy buenas como dice leonardo castro y rael lu que es también un director este todas obviamente héctor aníbal que es encarnación el personal principal este todas todas las actuaciones son muy buenas y ahí ahí vamos esta película la brilla en muchas en muchos aspectos la libre producción la actuación de fotografía de imagen pero no es esto es la historia es la historia es la historia falla un poco falla un poco porque quiere abarcar demasiado y no y se pierde en un momento se pierde que el que lo que quieren llevar el principal donde nos queremos enfocar con todo el que se encuentra esta acción con todo y que pues tiene tremendas actuaciones tiene tremenda este nivel de producción exacto en historia falla un poquito en ese en tener un poquito de dirección un poquito de de ahora tú desde lo mencionaste al principio si eres un puertorriqueño orgulloso como yo como todos somos nos vamos a gozar esta cultura porque eso yo me lo gozo de esa parte así que nada ya está disponible y esto en donde está disponible en los cines en caribea en cinema la escala y en cinema ok esta no está fuera nada más está disponible en cualquier sala calidad en cinema apoyenlo local please eso y ahí voy a ponerlo local apoyen el cine local apoyen los nuestros son buenos este y nada ustedes no saben nosotros no digan lo que ustedes entiendan que si te gustó está súper bien si no te gustó también está súper bien ponlo en los comentarios y no te vas a ver qué te pareció la película y vamos a dejarlo ahí a nera donde te pueden seguir me pueden seguir en todas las redes sociales como a naira y saber se este lo pueden seguir como rafi media villa puntocom para toda mi entrevista y todo lo que tenga que ver con las cosas que yo hago todo de las redes sociales como sr media villa en todos lados incluyendo texto incluyendo 3 incluyendo no sé hasta dónde más como remediaría proyectos de media vía se busca la media vía está por todos lados y obviamente todo lo demás lo puedes conseguir de hacer noticias información de lo último está todo disponible en criticologos puntocom así que nos vemos la próxima y y y y y y y y